Esto es desde la redacción, el podcast de Rosario 3. Mi nombre es Agustín Lago. Los fiscales Matías Cederi y Luis Eschapapietra tienen a su cargo las causas de mayor perfil relacionadas con el crimen organizado en Rosario. Su trabajo logró desarticular y condenar a los líderes de las organizaciones narco-criminales Los Monos y a Esteban Lindor Alvarado por crímenes de sangre, extorsiones y lavado de activos. Juntos, reflexionan sobre la corrupción del sistema, la falta de regulación de los mercados delictivos, el circuito de las armas y municiones, el sicariato, los consumos problemáticos de drogas y el blanqueo de capitales. Estamos con los fiscales Matías Cederi y Luis Eschapapietra. Fiscales muy mencionados en causas resonantes, penales de Rosario y empiezo a utilizar eso como puntapié para preguntarles, más allá de agradecerles a los dos la presencia en este momento para el podcast desde la redacción, sobre cómo actualmente funciona la institución del Ministerio Público de la Acusación dentro de un sistema judicial donde muchas veces tienen ustedes que cumplir o suplir la tarea de detener a personas que se dedican principalmente al narcotráfico pero que, entre otras aristas, cometen delitos de esferas provinciales. Bueno, yo creo que nosotros desde que empezamos estamos viendo esa problemática que es que muchas de esas bandas o esas organizaciones, a veces el término organizaciones excede un poco lo que son realmente, pero esas estructuras avanzaban y realmente el flagelo que teníamos, sobre todo el tema de violencia, impactaba muy directamente en la sociedad, en la ciudad, y cómo nosotros teníamos la necesidad de avanzar contra ellos. Y encontramos esa arista que es, yo lo venimos viendo desde la investigación que se hizo de la banda de los funes y los caminos ya en el 2017, de qué manera investigar sus, su estructura violenta, de qué manera juntaban armas, acopiaban armas, los delitos que vos mencionaste, homicidios, balaceras, extorsiones, y cómo con el transcurso y como la modificación de esas organizaciones pudimos ir avanzando hacia otras estructuras, sus vínculos con la policía, y ya en una tercera etapa o en una tercera evolución empezar a armar, sí, yo creo que es la última etapa y lo más importante, los equipos conjuntos de investigación con Procunar y con la Justicia Federal que permite abarcar todo. Pide que se dupliquen investigaciones, maximizar esfuerzos, maximizar recursos, que es una superación. En el principio había relación con la Justicia Federal y era, bueno, le avisamos que estamos haciendo un allanamiento, pero no se compartía realmente la información. ¿Hasta cuándo que se corta eso? ¿O se modifica? Mirá, cuando fue la época de los funes y los caminos, realmente había muy buena onda con el fiscal, que en ese momento era Kishimut. Pero bueno, no es que se investigue de manera conjunta, lo único que se llevaba es una fecha para allanar de manera conjunta. A partir de algunas investigaciones que llevamos a cabo, sobre todo una de Barrio Godoy, que se investigó en una organización que llevaba Pablo Nicolás Camino, a través de, que tenía vínculos con un montón de otras organizaciones, empezamos a hacer estos equipos conjuntos de investigación, ya llevamos cuatro, y realmente se ve como al menos los recursos se utilizan de una mejor manera. Yo, a ver, lo que vos decís, Agustín, tomaría dos cosas. En primer lugar, la la estructura del Sistema de Justicia Federal, no lo voy a decir yo, ¿no? Pero está atravesando por un debate sobre una modificación, una reforma importante que creo que a esta altura ya es imprescindible. Nosotros, los modelos de investigación y juzgamiento del Sistema Federal han llegado a un límite en cuanto a su capacidad de acción. Creo que lo que dice Matías es fundamental, ¿no? Esta reestructuración, porque el Ministerio Público Federal viene, sí, teniendo una reestructuración distinta al Sistema de Administración de Justicia en general federal, con las creaciones de las procuradurías especializadas, y allí hubo algún avance. Creo que en eso es importante lo que dice Matías, de tratar de sacar el máximo, aprovechar el máximo esas posibilidades que hoy nos da el Sistema Federal. Pero aún así, digamos, todo esto va a ser muy difícil sin una reforma integral del Sistema Federal, un modelo que tiene, digamos, incapacidades evidentes para perseguir delitos. Los jueces de instrucción, jueces federales, no son, no digo personalmente, en lo personal, digamos, no son instituciones que permitan construir investigaciones eficaces en materia de persecución criminal, de criminal organizada, criminal compleja, y eso ya a esta altura está bastante en evidencia. Creo que ahí el gran tema es la reforma federal hacia los modelos acusatorios, que no termino a entender bien cuáles son las instancias por las cuales está detenida, pero ahí hay un tema grande. Por otro lado, el Ministerio Público en Santa Fe, vos me empezabas diciendo cómo funciona en materia de investigación. Yo creo que ha avanzado mucho el Ministerio Público, digo, pensando con los modelos anteriores. La verdad que el Ministerio Público de la Acusación, en ese sentido, ha dado cuenta de algunas investigaciones importantes. Ahora, también creo que, bueno, que ahora ya se viene una etapa de consolidación de esta institución que requiere también abrir algunas otras discusiones. Me parece que todavía sigue siendo bastante artesanal algún tipo de abordaje investigativo. Me parece que todavía el Ministerio Público tiene una discusión seria respecto a la inserción institucional que tenga que tener la provincia. Yo creo que ahí hay un debate para dar todavía, porque incluso la discusión de la Constitución y la posible reforma constitucional abre un debate ahí sobre cuál es la inserción institucional del Ministerio Público. Esto a veces parece una cosa media, digamos, baladí, pero no es para nada superflua, sino que hace directamente a la espalda institucional que pueda tener una organización como esta para poder encarar investigaciones de la magnitud que están empezando a ver en Santa Fe, y que no solamente en Santa Fe, te diría, en buena parte de la región. Porque acá también toma un poco lo que nos ha pasado a nosotros, o lo que a veces lo hemos escuchado conversar a Alberto a Binder. Yo lo que veo que los Ministerios Públicos en la región están empezando a tener un protagonismo distinto en términos de investigación criminal. El tema de corrupción es un tema que cada vez más preocupa a la ciudadanía y respecto de los cuales los Ministerios Públicos están empezando a tomar nota, y para esto hay que fortalecer institucionalmente a estas organizaciones, la Santa Fecina y en general. Y ese es un debate. Hablabas de, dijiste una palabra que me interesa ahondar, que es la palabra artesanal. Porque uno tiene una visión, no es que me esté yo incluyendo, pero muchas personas deben pensar que la justicia funciona de una forma, no digo perfecta, pero que tiene muchos recursos a disposición para investigar a este tipo de organizaciones. Cuando vos hablas de que muchas investigaciones se hacen de una forma artesanal. ¿A qué haces alusión? Dos cosas. Una, primero, que es una, digamos, que no hay, que todavía nos falta mucho para tener una planificación en serie, en serie, digo, en volumen de casos de investigaciones complejas. Todavía son investigaciones que vamos haciendo de ocasión a ocasión. Y en segundo lugar, que hay una organización institucional que todavía no está aceitada para esa producción de casos complejos de forma tan, digamos, más aceitada. Yo creo que ahí hay, como te decía, un debate sobre, que probablemente tenga que ver también con las etapas de los montajes de los ministerios públicos. Hay una discusión sobre qué tipo de estructura institucional vamos a tener los ministerios públicos de aquí para adelante. Es muy distinto moldear y pensar una organización que investigue criminalidad compleja, que investigue corrupción, que investigue lavado, que investigue las problemáticas profundas de regularidades criminales vinculadas en Santa Fe a distintos mercados criminales, que investigue con, digamos, con muchos recursos y abordaje problemáticas complejas de género, etcétera. Que creo, probablemente, donde más hemos avanzado, probablemente haya sido, por lo menos, el ministerio público en materia de género. Pero, más allá de eso, digo, es distinto eso a un ministerio público que procesa sistemáticamente casos de flarancia, digamos. No digo que no haya que procesarlos y trabajarlos, pero quiero decir, ahí hay una discusión de política criminal fuerte. Bueno, sobre qué casos vamos a priorizar, cómo vamos a priorizar, y es probablemente de los más complejos, porque son discusiones políticos criminales, ¿no? ¿De quién depende que esto suceda? Consolidarlo, porque muchas veces estamos hablando de recursos económicos, que no los generan únicamente ustedes, sino que los provee un ejecutivo. Mirá, yo te pongo un ejemplo. El Ministerio Público de la Cusación tiene el presupuesto para este año, creo que son 370 millones de pesos. Y hay, en Santa Fe, hay organismos públicos que, no voy a nombrar para que no haya, nadie se sienta aludido, pero realmente la consideración del presupuesto del Ministerio Público en el contexto provincial es, pero por mucho, muy lejos de lo que puede ser una institución fuerte, digamos, en ese sentido. Yo creo que ahí hay un tema para pensar, ¿no? Con esto no quiero decir, porque también hay una tendencia habitual de reclamar más dinero, digamos, o más recursos. No es solamente eso, tiene que ir acompañado de un debate sobre la planificación político-criminal, pero creo que ese es un tema, ¿no? Y eso tiene un poco que ver con lo que hablás de lo que es la rosera artesanal también. O sea, muchas veces existe ese mito de que como que tenemos herramientas tecnológicas de avanzar, y realmente no las tenemos. Muchísimas de las investigaciones y de los avances que se han hecho en la investigación en causas complejas, depende mucho de la buena voluntad de un grupo de chicos, de chicos pues son empleados, que a lo mejor se ponen a hacer trabajos que nosotros sabemos que existe la tecnología, que les simplificaría para hacerlo a lo mejor en una hora y a lo mejor están 5 o 6 días haciendo un trabajo. Eso tiene que ver con la asignación de recursos. Los 370 millones, por supuesto que no es generalmente, como dice Luis, pedido dinero, pero realmente a nivel y a comparación con otras instituciones, yo lo digo porque es una cuestión que nos parece muy llamativo, el Senado cuenta con 800 millones para dar subsidios. O sea, imagínate si el Senado puede regalar sin control 800 millones de pesos, lo que puede hacer el Ministerio Público de la Acusación con 370 millones. Y eso es un poco cuando después los políticos hablan de ocuparse de la seguridad, bueno, ver de qué manera se distribuye el dinero en una provincia que tiene un presupuesto infernal porque el presupuesto de Santa Fe es gigante, es un poco también ocuparse de la seguridad. Cuando vemos que los políticos se reúnen a hablar y se muestran preocupados, bueno, un poco preocuparse de ver de qué manera se asignan recursos a los que se encargan de llevar adelante las investigaciones, como digo. Hay muchísimas cuestiones, hay tecnología que nos permitiría avanzar muchísimo y realmente no contamos con esa tecnología. Hablas de política o de legisladores y les tengo que preguntar, los dos son fiscales, los dos en causas emblemáticas. Cuando les toca un político, ¿qué tan fácil o qué tan difícil es? Bueno, tuvimos probablemente el caso más significativo haya sido el del senador por la provincia, por el departamento de San Lorenzo, señor Traferri. Bueno, las dificultades, te diría que son de cinta índole. Nosotros en términos de investigación y lo que sería más lo procesal, por decirlo así, hemos podido avanzar en la investigación hasta donde pudimos y no tuvimos allí, digamos, mayores inconvenientes. Lo que sí, evidentemente, tenemos otro tipo de dificultad cuando ya esto tiene otro cariz ya más vinculado a la forma en que esto predispone a las instituciones y cómo las instituciones de la provincia se vinculan con, o nos vinculamos nosotros con esas instituciones. Concretamente, bueno, nosotros somos seis o siete veces denunciados en la legislatura, en la comisión de acuerdo, cuando hay trámites pendientes de denuncias presentadas por él, denuncias presentadas realmente que no tienen ningún tipo de fundamento, basta verlas que no tienen ningún tipo de fundamento. Cuando él denuncia a las personas que rechazan un planteo respecto de lo que él formuló, como hizo con otros fiscales que han archivado casos que no nos denunciaron, o cuando él denuncia a los jueces que intervienen en procedimientos abreviados que suscribieron condenas que nosotros impulsamos. Bueno, cuando pasa todo eso, allí ya, nosotros lo hemos dicho muchas veces, ya el problema no es solamente, no es con nosotros. Nosotros podemos no estar más mañana, nos pueden echar mañana, pero acá lo que tiene que haber es una mirada reflexiva de otros órganos, de otros funcionarios del Estado que tienen responsabilidades institucionales muy fuertes y que no se puede seguir mirando para otro lado porque esto no le hace bien a nadie. Nosotros tampoco queremos estar todo el tiempo yéndonos hasta la Corte de la Nación para que nos digan que en Santa Fe podemos investigar, imputar, enjuiciar casos de corrupción. Que en definitiva eso es lo que va a suceder. Fíjate, Agustín, que esta circunstancia termina generando o va a generar un precedente en la Nación. No sé cuál va a ser lo que va a decir la Nación, pero lo que diga va a ser un precedente muy fuerte porque esto es lo que se le va a plantear a los jueces de la Nación cuando resuelva la Corte de la Provincia el planteo contra el fallo que nos impide avanzar en la imputación contra Traferri. Y esto pone a Santa Fe en una coyuntura difícil, no solamente difícil porque va a evaluar el criterio de la Corte de la Provincia de Santa Fe, con lo cual va a estar observada la Corte de la Provincia de Santa Fe respecto a la decisión que tomó, una decisión 5 a 1, rechazando nuestro pedido, sino también porque pone en crisis la legitimidad del texto constitucional. Porque si él se hubiera presentado a una audiencia no estaríamos discutiendo todo esto. Justamente lo que él hizo fue extremar el texto de la ley para no presentarse y entonces ahora pone una complejidad a un montón de gente. Fíjate que los proyectos de reforma constitucional, la mayoría que están dando vuelta ahora, ninguno prevé los fueros con el alcance de los cuales él se está aprovechando. Y digo se está aprovechando porque usa esos fueros para denunciarnos. Es decir, él mientras no se presentaba nos denunciaba por otro lado. A esto me refería yo también con la interés institucional que tenemos que tener en los ministerios públicos porque no va a ser el único caso. Yo creo que el tema corrupción es un tema importante para poner en foco y allí se van a jugar buenas chances de las fortalezas que tengan los ministerios públicos para poder avanzar en esos casos. Y esto es muy, podemos volver a lo que nos preguntaste antes sobre el rol de los ministerios públicos. Vos decís las dificultades de hacer estas investigaciones. Las dificultades investigativas son las mismas. Nosotros cuando estamos investigando investigamos igual. El problema es que uno tiene que avanzar. Y no se ve solamente en Traferri. Se ve también, ahora hay un montón de investigaciones sobre delitos económicos que avanza sobre personas que no habitualmente estaban sometidas al proceso penal. Vicentín, Guardatito, Orti, podemos seguir con otros. Podemos seguir con un montón. Y vemos que también existen las mismas resistencias. O sea, no es lo mismo, no es la misma la resistencia. Incluso hasta la resistencia de ciertos sectores de la sociedad y de ciertos sectores, incluso también del periodismo, que no le dan la misma trascendencia que le dan otras causas. La gente que siempre son los clientes habituales del sistema penal, nadie se preocupa por un montón de cosas que se empiezan a ver acá. Bueno, también lo vimos lo mismo en el caso de Traferri. Nosotros en el caso de Traferri, la forma en la que él lo planteó, prácticamente nosotros nos puso en la obligación muchas veces de discutir evidencia en los medios de comunicación. Es una cuestión que a nosotros es muy llamativa. Nosotros queremos discutir la evidencia delante de un juez. Tendría que hacer lo que querría cualquier persona, porque el sistema de justicia está basado en un juez imparcial que no conoce nada del caso, que va a escuchar, y que siempre decimos, hasta nosotros mismos ya después de hablar tanto del caso, decimos, bueno, que el juez diga si tenemos razón o no tenemos razón. Y es lo que sería más sano. Eso es el sistema republicano. La república pasa por ahí. Hablaron sobre un concepto que me interesa tener una mirada de ustedes que están desde adentro. ¿Qué pasa o cómo se actúa? No solamente desde la justicia, también desde los medios. Una autocrítica también vale en este sentido. Cuando ustedes tienen que acusar a una persona de poder. Porque vemos, en los casos Vicentín, antes lo mencioné yo, que la decisión de una fianza para otorgar libertad, una acusión económica, no ocurre en el mismo sentido cuando la persona imputada tiene ese poder económico. ¿Esto lo interpretan también ustedes desde... No es que exista una doble vara, pero hay cierta contemplación de acuerdo a los imputados en algunas investigaciones? Yo creo que es uno de los problemas que vemos habitualmente en muchas cuestiones. Sobre todo porque las personas que ostentan siempre poderlo utilizan y llegan a un montón de lugares que no llega a cualquier cosa. Entonces la defensa se hace a partir de un montón de cuestiones. Y acá, ayer, justo hubo una charla sobre lavado que es organizada por la Cámara de Diputados. Había uno de los expositores, un uruguayo, no me acuerdo el nombre, pero él lo planteaba, decía, cuando el lavado parte del narcotráfico, de hecho es violento, nadie se escandaliza, todos lo apoyamos. Ahora, cuando el lavado viene de delitos económicos, evasión, administración es fraudulenta, estafa, se empieza a poner un poco en duda, se empieza a cuestionar. O sea, Alvarado está condenado por 5 causas de lavado, todo perfecto. Ahora, cuando las investigaciones pasan por otro lado, existen estas cuestiones. Nosotros vemos, y también uno cuando va a una audiencia, nosotros hemos ido a varias audiencias a pedir prisiones preventivas de personas a las que le podemos decir de poder, o que no son las personas que habitualmente están en el sistema, y realmente vemos que los jueces están en una situación, una dificultad para resolver esas cuestiones, por un montón de cuestiones. Hoy es cierto, y lo hemos hablado mucho hace con Luis, y las cárceles son las cárceles, y entonces mandó a una persona así a la cárcel. Yo supongo que el juez lo debe pensar en ese momento. Pero entiendo que es necesario y es urgente que, bueno, que dejemos de tener en cuenta esas cuestiones, dejemos de hablar de esas cuestiones, y que se mida todo de la misma manera. Estamos hablando de delitos que en muchos casos tienen pena muchísimo más alta que el 20% de los que están detenidos hoy en prisión preventiva, que son por delito contra la propiedad. Hay personas que están detenidas por delito contra la propiedad por hurtar un celular. Estos casos, que realmente causan un perjuicio muchísimo más grande, vemos que muchísimas veces está costando. Yo creo que lo vamos a lograr, que existe un voce en muchos lugares que pretenden esto. Tiene mucho que ver con la discusión sobre la corrupción, sobre las discusiones que se están dando, pero creo que para eso es fundamental el fortalecimiento del Ministerio Público, como dice Luis. O sea, si con una institución que no sea fuerte, se hace mucho más difícil porque los ataques después vienen de todos lados. Con denuncias contra los fiscales, ataques de algunos medios de comunicación porque estas personas con poder llegan a algunos medios de comunicación y esos problemas los estamos teniendo. Creemos, o al menos eso creo, porque tiendo a ser optimista que vamos a poder avanzar. Es una institución muy joven el Ministerio Público. ¿Cuántos tenemos? ¿Siete, ocho años? Bueno, no sé Luis, te dejo un poco hablar. Sí, sí, sí. No, no, pero coincido bastante con la mirada. Yo también creo que todavía falta por recorrer ese camino. Me parece que en general la tendencia selectiva del sistema penal en general y de los ministerios públicos hay que ir torciéndola. Yo creo que un punto central aquí es eso, es revisar, reorganizar institucionalmente. El Ministerio Público no va a ser, creo que no sería bueno dejarlo solamente al impulso de algunos o algunas fiscales o fiscalas, sino que tiene que haber una planificación, definición política de política criminal muy clara en ese sentido. A mí me llama mucho la atención, nosotros estamos ahora en una coyuntura que todo el mundo sabe y se dice, se habla en los pasillos, pero no se habla públicamente, de reorganización del Ministerio Público, de modificación de los mandatos de las autoridades del Ministerio Público. Renovación de autoridades. Renovación de autoridades. Y la verdad que no escucho debates políticos criminales sobre cuáles son las ofertas. Yo creo que estamos poco habituados a discutir en términos políticos criminales. Quiero decir, hay que hacer una reforma económica y nadie dudaría de llamar a expertos en materia económica y hay distintas miradas. Habrá una mirada más liberal, otra mirada más estatista, otra mirada más conservadora, etcétera, no sé. Ahora, en política criminal también están esas miradas. ¿Por qué no están en discusión? Bueno, ¿cuáles nos interesan para moldear el próximo Ministerio Público que el que se viene? Que va a ser un Ministerio Público, como digo, un Ministerio Público que ya va a tener la necesidad de consolidarse institucionalmente en el marco de las instituciones de la provincia, se va a discutir si efectivamente es autónomo o no es autónomo, hay que rearmar el organismo de investigaciones como una estructura eficaz en términos de persecución penal. Bueno, ¿cuál va a ser el perfil de ese nuevo Ministerio Público? Eso tendría que, bien valdría un debate, digo, entre las opciones que tengamos para discutir esto. Yo no veo que la Facultad de Derecho organice un congreso para una jornada para que vayan los próximos candidatos a fiscal general, a exponer y a charlar y a contestar las preguntas de los periodistas. Digo porque hace muy poco estuve viendo en Chile, no sé si era dos o tres años, no me acuerdo cuando se reformó, está colgado en YouTube, ustedes pueden ver, un debate de este estilo. O sea, es una discusión política. Quiero decir, la política criminal es un área de la política, entonces hay que discutir cuáles son las opciones que nos interesan. Es más, nosotros venimos de una... Bueno, Máxima, si tenemos como referencia que antes de quien hoy es fiscal general, regional, perdón, que es María Eugenia Iribarren, es una persona que ciertamente está sospechada de haber favorecido a personas imputadas en distintos procesos, me refiero a Patricio Cercal, el anterior fiscal regional, digo, los intereses que él llevó adelante durante su mandato fueron expuestos durante su gestión, pero de haberlo sabido previamente, que ese interés, digamos, se debatía, como bien lo señalás, bueno, probablemente la situación públicamente se hubiera conocido antes de cuál era el interés de Cercal al mando de una fiscalía regional. Por ejemplo, sí, 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 no entendí lo de María Eugenia Iribarren, no entendí eso. No, digo, antes de esta, digo, antes del mandato este de María Eugenia Iribarren, estaba Patricio Cercal. Ah, estaba Cercal, lógico, es más, y todavía nos preguntan, muchos se preguntan, pero ¿cómo Cercal fue, llegó a ser fiscal regional? Porque no estaba esa preocupación que decimos que nosotros que no estamos ahora. hubo un proceso de concurso, etcétera. Entonces, puedo sacar la deducción, periodísticamente hablando, y me hago cargo de que Cercal, en cierta forma, también políticamente querían ponerlo donde se le dio. Pero no digo ni que después... Capaz que ese debate no se quiera hacer de forma política. Después terminó como terminó Cercal, que eso es otro problema, pero a mí no me preocupa tanto que haya una preocupación política por interesarse sobre quién va a ser, quiénes van a ser las autoridades del Ministerio Público. A mí lo que me preocupa es que eso no se exponga públicamente, porque ese es un debate político. Es un debate de cómo vamos a organizar las instituciones del Estado para perseguir la criminalidad, los fenómenos criminales, la problemática de la seguridad pública, y esa es una discusión política. Nosotros, en ese punto, también tenemos, para mi gusto, un déficit en este debate, porque pensamos que venimos de hecho de una tradición, más vale, judicial. Es como que los poderes judiciales se han ocupado de discutir estas cuestiones. A mí me parece que hay que politizarla mucho más a esta discusión, en el buen sentido de la discusión sobre cómo reorganizar los recursos públicos, cómo vamos a perseguir, qué tipo de delitos vamos a perseguir, cómo vamos a organizar las instituciones del Estado. Es un debate político-criminal que, bueno, como digo, sería bueno que se exponga así, con todas las letras, y públicamente, y tengamos, sepamos quién es quién y qué tipo de Ministerio Público está pensando para el futuro. Yo tomo lo que vos dijiste, el guante de lo que vos decís, y yo creo que en la anterior elección hubo grupos de poder que aprovecharon la falta de discusión para poner una persona como Serjal. Yo creo que la política tendría que haber entendido que no puede pasar eso, y tienen que hacer una discusión para evitar que pase de nuevo y haya una persona como Serjal. En el Poder, una persona que este año o a principios de la que viene va a ir a juicio por corrupción, por delitos gravísimos y corrupción. Es decir, ese debate que dice Luis se tiene que dar de manera urgente. Es un debate que la sociedad tendría que estar preocupada. La sociedad que se preocupa por la seguridad, que es un montón. Hoy es casi el tema de campaña de nuestra provincia, la seguridad. Histórico ya, sí. Tendría que estar preocupada la gente por decir, bueno, queremos escuchar quiénes van a ser, porque lo sabemos todo, pero a lo mejor es una cuestión, no se puede investigar todo, porque no hay recursos, ni los va a haber nunca, porque realmente son muchos. Bueno, la persona que venga a ocupar es un lugar de poder. ¿Qué va a investigar? ¿Cuáles son los recursos? ¿Dónde los va a destinar? Un poco lo que dijo Luis, pero me parece que tendría que ser público el debate, que vayan las organizaciones intermedias, que pregunten, hay organizaciones que defienden víctimas de accidente de tránsito, víctimas de delitos sexuales, bueno, que pregunten qué van a hacer con estas problemáticas, y que la política tome esos discursos. La persona que quiere ocupar ese lugar tiene que tener un proyecto, un proyecto a seis años. Lo peor que nos puede pasar es que estas elecciones o selecciones queden, digamos, cooptadas por corporaciones y que estén al margen del debate público. Yo creo que lo mejor que nos puede pasar como sociedad es poner arriba de la mesa cuáles son efectivamente estas opciones, discutirlas, y que con los mecanismos constitucionales y legales previstos se elija a los representantes próximos del Ministerio Público. Hago un punto y aparte. Cuando hace poco, porque no fue hace tanto, de hecho que vinieron incluso los integrantes de la Corte Suprema de Justicia a nivel nacional en Rosario, hubo un juez de misiones que decía que si no se modificaban ciertas políticas en esa provincia, iban a terminar como Rosario. O sea, nombró a Rosario como si fuese un lugar incendiado. En términos en los que nosotros básicamente informamos, estamos bastante acostumbrados a hablar de delitos muy violentos y ustedes, en el caso de investigarlos. Le pido a cada uno que me defina a Rosario desde el punto de vista penal criminal en el que a ustedes le ha tocado investigar desde hace ya años a la actualidad. Yo creo que Rosario es una anomalía, no sé cómo decirlo. Tiene sus particularidades criminales. Para empezar, los números, Rosario, no sé ahora Santa Fe, este año, cómo vienen, capital digo, pero los números de homicidios en Rosario, digamos, no debiéramos naturalizarlos. Más allá de dónde ocurren y la forma en que uno termina leyendo una estadística, digamos, creo que el número de homicidios que está habiendo en Rosario es muy, muy importante y obedece a múltiples factores, pero entre ellos a un, digamos, muy rápidamente desmadre de los mercados criminales que vienen consolidándose probablemente en los últimos 10, 15 años en la ciudad. Con lo cual, yo creo que en ese sentido, Rosario tiene particularidades. Quiero decir, no digo que lo justifico al juez que mencionaba en Misiones, pero hay algo ahí que llama la atención, más allá de que... Que es la violencia vinculada al mercado. Exactamente. Obviamente que no nos gusta que se hable mal de Rosario, pero esto más allá de lo que uno pueda gustarlo o no, la verdad que allí hay un tema que nosotros tenemos que reflexionar porque realmente hay mercados criminales, hay en un montón de ciudades del país y no tienen el excedente violento que tienen en la ciudad de Rosario. Yo creo que eso hay que pegarlo también con la incapacidad absoluta que ha tenido fundamentalmente la policía de la provincia para gerenciar tanto la legalidad como la ilegalidad, ¿no? En todos lados... Regular la violencia. La policía regula tanto los espacios legales como los ilegales. En Santa Fe, lo que está bastante claro a esta altura es que no puede hacer nada de eso ni regular mínimamente siquiera un espacio de contexto de legalidad, de preservación del orden y la paz como las funciones más tradicionales de la policía, pero tampoco gerenciar los ámbitos ilegales. En alguna de las causas nuestras es el mejor ejemplo. Cuando nosotros empezamos a investigar el homicidio en el casino y vemos como un sector periférico, digamos, desmadrado y lejano de alguna vinculación con la banda de los monos le empieza a comer el negocio del gerenciamiento de algunas casas de jugo ilegal al propio gerente de jugo ilegal y a la policía de la provincia que nos damos cuenta que ni siquiera la policía de la provincia puede controlar el propio negocio de la cual ella usufructúa. Histórico. Y así pasa con otros espacios lo vemos en muchos casos donde hay líderes referentes de bandas criminales que comercializan ya la garantía de la seguridad de la venta de drogas en determinados lugares. Ni siquiera están vendiendo drogas sino que lo que venden es un espacio de seguridad para que se lleve a cabo allí una determinada forma de organización del mercado de drogas. O sea, aparte en las organizaciones que también han investigado y logrado condenar a ustedes se han dado ciertas particularidades que es que no solo los policías forman parte haciendo la vista gorda como se lo dice sino muchas veces siendo parte miembros que es una particularidad también de Rosario. Siendo parte y más todavía declinando el poder el monopolio de la decisión de organización de la fuerza pública en nuestro lugar. Subordinados. Entonces este es otro tema Rosario también hay que decir esto Rosario tiene una policía en crisis crisis muy profunda de inmediata yo creo que un replanteo de la lógica organizativa de la policía en sus raíces más profundas que no encara tampoco bueno hay tres proyectos dando vuelta en la legislatura que están ahí colgados no sé cuándo los van a discutir pero más allá de esos proyectos u otros lo que está claro que esta policía es incapaz de administrar un proceso de organización pacífica de estos mercados y después tendríamos que discutir también bueno si realmente a nivel económico financiero global queremos nos preocupa seriamente estos mercados porque tampoco podemos ser ingenuos muchos de estos mercados inflan la economía real todos los días entonces también habría que seriamente sentarse a ver qué vamos a hacer con esa inflación de la economía que no paga impuestos que evade que permite corrupción etcétera dos preguntas que antes de de escucharlo a Eri dos preguntas que me surgen o dos reflexiones que me surgen de lo que acabas de decir si vos me decís que la policía hoy es incapaz de regular legal o ilegalmente el territorio estamos en presencia de que lo que estamos viviendo hace años en Rosario está difícilmente a la a la prontitud de solucionarse porque es toda una estructura y en segundo término es esa misma policía incapaz la que les provee información muchas veces a ustedes porque no dejan de ser auxiliares de la justicia ¿cómo trabajan ustedes con ese tipo? bueno con respecto a lo primero sí yo creo que esto así como viene va a ser muy difícil que se revierta en inmediato incluso lo digo después de haber condenado a distintas organizaciones importantes yo creo que va a ser muy difícil respecto a lo segundo de las problemáticas de investigación bueno yo creo que es uno de los temas digamos centrales calcular que nosotros en la causa de Alvarado terminamos deteniendo quedó detenido el jefe uno de los jefes de la policía de investigaciones que proveía casos al ministerio público Martín Rey y Marcelo Rey así que sí sin duda nosotros el tema investigativo yo creo que es un problema es un problema grave de la policía pero eso es un área es digamos el área judicial de la policía yo creo que también hay un problema grave administrativo y también hay un problema de conducción de la alta jerarquía policial también hay déficit muy grande de cuadros de capacidad de liderazgo de conducción es decir la policía en Santa Fe es realmente también un problema importante hace mucho tiempo sí creo que la policía en términos más concretos para que se vea lo que dejó de ser la droga un negocio en el cual iban a cobrar los bunkers para ser parte del negocio hoy la policía parte la policía de Santa Fe venden droga son parte de las organizaciones y manejan estructura de bunkers manejan estructura de eso no lo digo por cuestión lo digo por investigaciones en las cuales se ha llegado a eso es decir no es solamente lo que antes decía bueno la policía maneja el negocio de la prostitución en el juego clandestino cobrando una mensualidad para tolerarlo en la droga no es más así no es que toleran que haya un car participan activamente del negocio y eso hace que sea más difícil todavía porque imagínate los volúmenes de dinero que maneja la droga cómo haces para hacerla retroceder en cuanto a policías numerosos policías que realmente se han retirado multimillonarios multimillonarios y lo hemos visto y lo hemos visto muchísimo muchos policías vinculados con Alvarado pero no solamente con Alvarado policías en actividad y eso hace que sea mucho más difícil y dificultad también de la justicia desde el punto de vista hasta incluso entiendo que faltaban hasta peritos económicos para poder hacer esos ciertos trabajos para relevar el patrimonio de esas personas para después acusarlas por enriquecimiento ilícito no hay muchos policías condenados por enriquecimiento ilícito pese a que en estos últimos dos años hubo avances por lo menos con algunas investigaciones viejas sí creo que hubo tres juicios con dos condenas no quiero errarle pero hubo tres juicios a partir de una problemática que se había dado hace dos o tres años que empezaron a prescribir las causas o sea los funcionarios públicos el término de prescripción empieza cuando se retiran se habían retirado los policías las causas estaban paradas por esto por esta falta de recursos para la parte económica y empezaron a prescribir cuando empezaron a prescribir hubo bueno una instancia en la que se apuraron varias causas y se llevaron a tres juicios con dos condenas creo que una absolución pero eso es muy importante y Rosario vos nos preguntabas sobre cómo vemos Rosario sí Rosario confluye en un montón de problemas yo cada vez que siempre lo hablo complicado que no hacen esta pregunta uno después la vuelve a escuchar lo que dijo y me olvidé cuarenta cosas o sea porque realmente pasa eso Rosario es una ciudad que tiene un puerto gigante tiene una economía fenomenal es decir mucho dinero dinero blanco dinero negro que convive en dos realidades muy claras gente con poder adquisitivo impresionante que lo puede explicar y que no lo puede explicar y muchísima pobreza o sea de ese combo explosivo en un montón de cuestiones que ya van más ya de lo jurídico van a lo sociológico a cuestiones de privación a cuestiones de adicción a cuestiones interdisciplinarias un montón de cuestiones son muy particulares hemos pasado a ser una ciudad por la que pasa mucha droga tenemos un puerto vimos que la droga llega en aviones pasa porque va a Buenos Aires pero también se consume muchísimo en algunas investigaciones hemos visto volúmenes de consumo o volúmenes de consumo que hay en Rosario que nosotros no conocíamos que se manejaban por ejemplo en una investigación vemos que una organización mediana trae un 500 kilos de marihuana por mes una organización mediana mediana estamos hablando en estructura o en alcance de marihuana en estructura y por ahí en conocimiento si por ahí no lo voy a nombrar porque una investigación en trámite pero si te lo digo ¿quién es? me va a decir o a veces bueno trae 500 kilos por mes a Rosario de marihuana esos dos volúmenes o sea lo trae para consumo en Rosario porque los barrios son dos o tres barrios que no son de los más entonces vemos que hay mucho consumo todo eso confluye en que tenemos una ciudad muy particular sumado a lo que acabamos de decir de la policía sumado a los niveles de corrupción política que las hay y de connivencia de parte de la política con estos grupos tenemos que pasa lo que pasa en Rosario eso realmente es una situación y por supuesto las expectativas vos lo preguntabas y Luis te lo dijo este tiene que ser un trabajo a 10 años no se soluciona y más a lo mejor también por eso siempre me parece que lo fundamental es que políticamente se empiece a trabajar sea quien sea el próximo gobernador del partido que sea va a tener el mismo problema que hay hoy en cuanto a la violencia en cuanto a la violencia el partido que sea por eso sería bueno que todos trabajen para sí mismos tratándolo de solucionar empezamos a solucionar hoy no esperar a 2023 para buscar una solución que vamos a llegar 10 años 10 años más yo creo que es fundamental eso porque no no hay soluciones mágicas a esto o sea siempre desde el 2013 tenemos los índices de homicidio han bajado 10, 20 homicidios un año 10, 20 el otro y con las particularidades por ahí y a lo mejor es lo único que uno ve los índices es decir nosotros tenemos casi nulos los homicidios en ocasión de robo creo que el año pasado fueron 7 de lo que va este año fueron 3 los homicidios se dan por una problemática muy particular 70% de los homicidios por conflicto entre bandas con lo cual donde hay que trabajar a donde hay que apuntar está más que claro y después muchísimas cuestiones de las adicciones de los niños o sea hay nenes de 10 años 11 años que consumen y menos y lo sabemos porque lo ven los barrios son problemas que son mucho más amplios de lo que se puede hacer desde un ministerio público nosotros podemos fíjate Alvarado cuando terminó la asesoría de Alvarado 2019 la sentencia de 2022 esto es lo que pasó en esos 3 años o sea la solución pasa por otro lado está bueno esto que decís porque también pasa de que esta violencia y esta cantidad digamos de situaciones críticas violentas que pasan en Rosario muchas veces en el imaginario o desde los medios se habla de impunidad o que no se hace nada al respecto si uno tiene que tomar mirando un poco para atrás la cantidad de condenas y de personas imputadas detenidas por delitos violentos la verdad es que en cierta forma digamos es muy alto el nivel y las principales podemos decir organizaciones están detenidas pero ahí nace un nuevo problema que empezamos a ver que no es de ustedes pero que si en definitiva terminan tomando intervenciones lo que pasa dentro de las cárceles que termina siendo un ámbito donde están resguardados aquellos poderosos criminales y utilizando a través de un aparato telefónico básicamente la posibilidad de digitar delitos como incluso los complica a ustedes el propio estado provincial en este sentido porque ustedes logran después de una investigación compleja sencilla meter a una persona presa condenarla por un delito y esa persona presa sigue cometiendo delitos de la misma índole o a veces un poco más grave el tema penitenciario yo diría dos cosas primero como organizador de mi pensamiento te diría que el problema penitenciario no es lo que está dentro de la cárcel es lo que está fuera de la cárcel la gente que está dentro tiene negocios afuera y los negocios afuera son los que llenan de dinero a la gente que está dentro para que pueda corromper etc lo cual no quiere decir que no haya que este otro segundo tema sobre cómo abordar el problema carcelario me parece que nosotros y esto tiene un poco a ver también con lo que decía Matías la complejidad del fenómeno y las distintas aristas nosotros es cierto se han descabezado muchas de estas organizaciones criminales estas organizaciones criminales que son bastante desorganizadas bastante poco con lazos muchas veces familiares pero aquí para realmente entender el fenómeno criminal hay que entender el negocio criminal que está atrás que es un negocio fabuloso fenomenal que está muy lejos de desaparecer no sé si efectivamente va a desaparecer o no y es un negocio que está desmadrado desde el punto de vista de la forma del gerenciamiento y la administración de ese negocio eso es lo que en muchos casos produce hechos violentos que fíjate vos que en general los hechos violentos han sido un problema para las organizaciones criminales las organizaciones criminales que no quieren tener si no quieren pasar esa porción es más invierten dinero para que eso no suceda en Rosario el problema es que está tan desmadrado la venta de sustancias en todos lados y tiene tan poca capacidad de regulación del estado que eso es incontenible pero a mi me parece que de nuevo no hay que perder de vista que aquí tenemos un problema grave que es que el estado no puede administrar estos espacios de legalidad y legalidad que en los que se mueven estos fabulosos mercados que no es solamente el de drogas no es solamente el de drogas por un lado ¿qué otro mercado? yo creo que habría que revisar mucho más el funcionamiento de algunas plazas financieras de la inyección de dinero nosotros tuvimos causas de personas que evidentemente no tienen ningún tipo de registro contable administrativo o laboral para tener ingresos y que compraban 20.000 30.000 dólares por semana en el caso de Cofirco con el Coto Medrano quiero decir ahí hay un tema también hay un tema que hay que ver también qué capacidad tenemos los ministerios públicos para abordarlo ese tema claramente ese es un punto otro tema yo creo que es también una discusión que creo que los ministerios públicos perdón los servicios administrativos tienen que darse que es bueno cuál va a ser la administración y la forma de organización de los ministerios perdón de los servicios administrativos para alojar ya a otro nivel de criminales y con un contexto de la afuera también distinto digamos cuando sabemos que afuera hay este nivel de sofisticación en los mercados ilícitos etcétera y tenemos a muchos de esos jefes ahí adentro bueno tenemos que ver qué tipo de servicio administrativo vamos a tener cuáles van a ser las normas la forma de preparación de los funcionarios que estén a cargo del resguardo etcétera etcétera porque ahí evidentemente es otra la población penitenciaria que existía cuando se sancionó la ley de ejecución penitenciaria estoy hablando hace 30 años prácticamente yo creo que esa ley también es nacional esa ley bien valdría algunas discusiones más ya que tuvo varias reformas yo creo que ahí hay que revisar un poco bueno cómo vamos a manejar cómo vamos a encarar este nuevo fenómeno que es el de estas personas con otras características que están privadas de la libertad un poco vos lo decías sobre la sensación de impunidad siempre decimos los números del nuevo sistema y demuestran que realmente yo creo que en 7 años se duplicó la cantidad de presos que hay en Santa Fe se duplicó estamos hablando de que hay el doble de presos de lo que había antes de 2013 con lo cual y tenemos la situación que venimos hablando de violencia con lo cual evidentemente la solución no pasa solo por ahí la respuesta solamente punitiva hace que se llenen las cárceles se llenen la ciudad de muertos pero realmente pasa para otro montón de lugares aparte las organizaciones regeneran rápido esos tejidos si los regeneran porque siguen manejando una estructura económica muy grande mientras mantengan su capacidad económica prácticamente intacta es muy difícil de hacerlo y hay veces que lo se logra con Alvaro Alvaro si tenía una cuestión que se puede decir estructura porque es estructura empresarial fue una estructura muy grande que le había montado pero hay otras organizaciones como le decimos clanes porque no son tan organizadas que no van a comprar inmuebles es otro el tipo de cosas que hace con el dinero entonces es más difícil realmente desfinanciarlo y llegar a eso y yo creo que realmente yo lo digo porque perdón es más muchos de estos grupos prácticamente consumen la plata que producen o sea no son grandes ellos no lo reinvierten en compra de nada no ellos en muchos casos no el tema que eso genera es un mercado de la cual aprovecha un montón de otra gente porque cuando esa gente va y compra con plata en efectivo ahora prácticamente no hay pero digo se compra tres departamentos con plata en efectivo bueno qué tipo de mirada tenemos sobre el mercado inmobiliario cuál es la preocupación que hay en términos políticos criminales sobre cómo funciona y opera efectivamente ese mercado cuánto sabemos de el funcionamiento operativo de ese mercado por ponerte tengo un ejemplo nadie va a ir a comprar tres departamentos completa de contado pero bueno bueno no sé lo hizo Grecijassi con Alvarado y cuando le preguntamos en juicio yo no sé si justo estuviste esa jornada el constructor que le preguntamos a Calabrese que es la persona que se le había vendido a esos de lote usted le pide algo a la gente no nosotros no le pedimos nada porque eso se escritura después eso es preocuparse qué pasa año 2013 2013 qué pasa en los loteos desde que se compra hasta que se escritura bueno ese hueco negro agujero negro es el hueco agujero justo para el lavado porque no te piden una información no te preguntan de dónde viene la guita no preguntan nada y ahí se permite él dice no solo preguntan porque no es obligatorio es cierto que no es obligatorio bueno está bien que no sea obligatorio que en las preventas en las ventas desde el pozo se llaman un montón de formas bueno no se pide nada supongo que hay algunas constructoras más serias que a lo mejor lo piden pero hay muchísimas que no y eso es parte de lo que dice Luis de rever un montón de mercado y yo creo que es hora de empezar a pensar realmente Luis lo dijo en los mercados que inyectan eso porque son mercados que no que no tributan realmente que hacer con el tema de la droga es el debate que nos tenemos que dar o sea avanzar hacia un modelo como el uruguayo como el holandés como el belga como el de California o en un estado de Estados Unidos en el que cierta sustancia se tolere y el dinero o sea la guerra abierta contra el narcotráfico la vamos a perder siempre eso hay que hay que saberlo porque o sea y que hacer con toda esa inyección de dinero es terrible la cantidad concientizamos para que los pibes no se droguen fomentamos el autocultivo para que no se consuma cualquier cosa que droga y que no que droga yo creo que el debate un debate por supuesto amplísimo que se tiene que dar en aspectos de la sociedad muy grande pero yo creo que es momento que nos demos ese debate de que la sociedad se merece ese debate porque yo creo que evidentemente la situación así como está no es una situación que se pueda manejar por mucho tiempo más Luis dijo yo no sé si en algún momento la gente va a dejar de consumir bueno yo puedo asegurar casi que la gente que se droga no va a dejar de robarse porque se viene drogando desde el siglo 30 o sea de siempre se drogaron o sea los consumos estupefacientes desde los chamanes de los incas hasta el opio que traen de la India bueno me parece que la sociedad se merece la que tengamos la interesa y la adultez de decir bueno que vamos a hacer con esto por otro lado fijate que si vos ves los números uno de los últimos yo no leí el del año pasado pero el anterior de 1DC de la agencia de drogas de la ONU más del 80 90% de la producción de drogas es para consumo recreativo que no no tiene una incidencia problemática ni siquiera tiene una una un efecto problemático en los propios consumidores es poco el margen de ese efecto problemático y digamos tendríamos que ser bastante ingenuo para pensar que todo eso se produce al margen digamos o en la ignorancia de las instituciones de los estados en donde eso efectivamente sucede siempre se pone ese ejemplo la frontera norteamericana probablemente sea la frontera más protegida del mundo más vigilada del mundo y por allí ingresa el 50 el 60% el 70% de la cocaína que se produce en el mundo entonces evidentemente yo creo que hay que por eso hay que quitar alguna cuota de hipocresía sobre esos debates más allá de el tema de digamos del debate de fondo sobre legalizar o no legalizar qué droga etcétera eso es un tema más complejo pero sí entender que el fenómeno violento no está asociado digamos no viene junto con el consumo de sustancias y en los mercados de droga evidentemente el emergente violento tiene que ver con otras condiciones que en Rosario están dadas y en otros lugares no porque en otros lugares se consume droga y se vende droga y no tienen los excedentes violentos que tenemos nosotros yo creo que tenemos que poder empezar para reflexionar seriamente para disminuir ese nivel de violencia en ese excedente violento que que mencionas ya en Rosario hace hace bastante tiempo que usamos un término una figura por así decirlo que es la palabra sicario gente que cobra o que se dedica entre comillas a cobrar para hacer trabajos por encargo de gatillero de tiratiro como quieran mencionarlo ¿qué características fue teniendo este tipo? porque siempre digamos hubo hechos violentos en cualquier sociedad pero en los últimos 10 años vamos a suponer para hacer un corte en el tiempo empezamos a ver que ahora cualquiera gatilla incluso adolescentes de 12, 13, 14 años como estamos viendo en estos últimos momentos en causa por ejemplo que trascienden desde Villa Gobernador donde han matado una beba y se menciona una bandita que tiene adolescentes que encima son no punibles es toda una situación que expone falencias del estado no solamente del sistema judicial ¿cómo ven ustedes el rol del sicario no dentro de una organización sino como lo ven ustedes desde el punto de vista de las investigaciones ¿cómo fue en los últimos tiempos la persona la característica del sicario en los últimos tiempos? bueno hay muchísimas muchísimas cuestiones y ha habido una evolución no se puede decir evolución sería involución pero en el aspecto de los sicarios al principio y los primeros que nos subíamos eran personas muy ligadas con las mismas bandas que le encargaban el trabajo realmente eran personas que uno los podía investigar desde las organizaciones se fue avanzando hacia un sistema en el cual como la mayoría de los crímenes de crímenes organizados se encargan de las cárceles la persona le encarga una persona que está afuera la persona que lo va a matar no sabe ni a quién va a matar ni a qué persona es busca el arma en un lado busca la plata en otro y lo comete el hecho tiene que ver con un montón de cuestiones muchísimos son chicos pibes atravesados por cuestiones de adicciones la gran mayoría son muy pocos los casos nosotros hemos visto algunos que decían yo cuando voy a matar voy despierto porque si no sé que me van a agarrar pero son muy pocos realmente son muchísimos que atravesados por situaciones de adicciones que lo hacen por dinero y porque le genera un estatus dentro del mismo mundo en el que se mueven que es lo peligroso o sea que es realmente lo peligroso porque ellos de esa manera ascienden la organización incluso muchísimas veces uno termina descubriendo o sabiendo quién comete un hecho porque ellos mismos son los que los cuentan o sea con una cuestión que a uno le parece es absurda que decir bueno si una persona matar y no se lo cuentan ellos mismos como dicen se hacen cartel con los hechos y siempre termina algún contando no el que mató a tal fue tal porque lo suben las redes ahora es generacional ahora es generacional eso porque supongo por lo que hablábamos antes que la mafia invertía dinero para no ser descubierta precisamente o para no ser de alguna forma sometido a un proceso judicial y hoy vemos que supongo un sicario antiguo no quería que lo descubrieran ahora vos me decís que entre comillas cartelean con esta situación se jactan este tipo creo que Eugenia Cossi no sé si Eugenia tiene escrito varias cosas sobre esto muy interesante evidentemente hay ahí una hay una una problemática digamos cultural y asociada a la bueno a como muchos de estos sectores ocupan o pretenden de esa forma ocupar un lugar un espacio un reconocimiento en su ámbito esto es es para un tema para para atender creo que como digo esas lecturas son muy recomendables en ese punto yo una cosa más te quería decir sobre esto el el tema del sicariato es un problema ahora también lo que es un problema es la manera en que han proliferado el mercado el mercado de armas de fuego mercado han proliferado las armas de fuego en la ciudad bueno justo ustedes tienen una investigación cualquier persona cualquiera puede conseguir un arma por el circuito ilegal hay una inyección de armas de fuego fenomenal pero son todas de Rosario ¿dónde vienen esas armas? no pueden ser solamente de la policía y no sé nosotros tenemos una causa importante tenemos una causa grande en donde tenemos fuerte sospecha de que la división de de la 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 provincia que ocupaba se ocupaba del resguardo del armamento y demás bueno alquilaban las armas para que personas comieran delitos de hecho hay personas detenidas por estos casos tres personas detenidas una de ellas persona policial vemos que había un descontrol administrativo fenomenal sobre el armamento bueno esto es una causa que está en investigación pero digo yo creo que ahí también hay otro tema para reflexionar seriamente como bueno como es que en Rosario y en Argentina pero particularmente en Rosario se dispone de armamento de municiones etcétera qué tipo de controles hay cómo se trabajan sobre esos controles y obviamente después el controlor sobre las fuerzas policiales que es el área donde que es el sector del estado que directamente las detenta legalmente es hacer bueno particularmente también lo pueden hacer vos ahí con el tema arma y te lo uno con la pregunta anterior que vos preguntaste si era generacional esta modificación y este cartel vos fijate que nosotros lo terminamos deteniendo a Lucho Cantero porque él sube las fotos de sus armas 24 armas en Instagram y a partir de ahí nosotros lo detuvimos vos te lo imaginás al padre al pájaro subiendo a Instagram una foto de él con 24 armas ahí te da la pauta de cómo existía un cambio generacional y ahí nos va de nuevo la pregunta y a lo que hablaba Luis 24 armas 24 armas de fuego la tenía y las llevaba en una mochila bueno la preocupación sobre el tema de dónde las armas es una de las mira tocamos casi 5 o 6 temas que si vuelvo a poner una agenda pública de seguridad son las que tendrían que empezar a hablar los que se quieren encargar de la seguridad armas qué hacer la regulación de los mercados ilegales el servicio penitenciario son algunas cuestiones muy puntuales que son claras sobre dónde está el problema son puntos que yo creo que se podrían tratar transversalmente por supuesto que corresponden a la política nosotros hacemos nuestro trabajo que nos toca pero transversalmente si mire estos 10 para mí son 10 9 vamos a ver si cómo lo podemos solucionar y hay soluciones la problemática de las armas es una problemática que nosotros la empezamos a trabajar hay un montón de mitos en cuanto a las armas realmente por ejemplo que las armas vienen de Paraguay desensambladas que las traen desde Brasil que las vienen en barcazas bueno realmente nosotros lo que nos parece importante es tratar de desmitificar esas cuestiones y ver realmente de dónde vienen las armas en eso de desmitificar qué fueron ustedes constatando confirmando con investigaciones de cómo sería el circuito el ingreso no solamente de armas sino también de las municiones que son por supuesto importantes bueno existen un montón la investigación sobre balística nosotros nos va a permitir determinar realmente cuántas armas salen cuántas armas faltan cuántas armas tendrían que estar ahí y no van a estar esa es una investigación muy clara hablando de que en balística había probablemente 10.000 12.000 armas sin registro muchas de ellas sin registro cuando nosotros entramos nos dijeron y acá va a haber 3.000 bueno hicieron el 20% del inventario y en el 20% ya encontraron 3.000 en ese desmaneje seguramente va a explicarse uno de los flujos de armas uno de los flujos de armas y van a poder saber en esa investigación quiénes son los policías responsables de descartar las armas ojalá estamos avanzando ahí todo un trabajo de seguimiento de trazabilidad es bastante intenso pero bueno vamos a ver cómo terminamos con eso sí esperemos que sí acuérdense la cantidad de balas que se robaron de los arsenales de Capitán Bermúdez incontable cantidad de balas de 9 milímetros incontable porque nunca se supo cuántas se robaron los falques se robaron de ahí los falques se robaron de ahí faltaron 30 FMK3 bueno hay un montón de cuestiones ahora que terminemos con el juicio alborado las vamos a poder empezar a unir que bueno a lo mejor permiten saber mirá las armas salen de acá por supuesto que seguro no salen todas de balística eso sería una cuestión pero que puede ser un flujo de armas y también ver cuántas armas tienen las organizaciones o sea uno a veces piensa una organización mediana chiquita como cualquiera de las que caen habitualmente con 15 armas te hacen un desastre o sea a lo mejor con 6 mil armas que tengan las organizaciones uno piensa que hay un número y a lo mejor tienen esa cantidad eso es importante ver realmente cual es el factor vos pensá a 10 pibitos de estos que los que estamos hablando de sicario le das 20 armas y eso es un desastre no hace falta que tengan más armas que esas 20 por eso hay que ver bien cuántas son cuáles son los mercados ilegales yo tengo amigos que me han dicho que han ido a comprar armas por supuesto devolvelas que están haciendo con eso la gente muchas veces o sea es fácil comprar un arma si es fácil comprar un arma es fácil comprar un arma pero que por facebook yo me imagino que se pueden comprar por facebook tiene un amigo policía que me dice que va que te mete en tal lugar y se mete y se consigue un arma o sea yo te voy a hacer una pregunta retórica es fácil conseguir droga en rosario debe ser la misma forma si vos querés conseguir droga la conseguí bueno si querés conseguir un arma evidentemente la conseguí el tema de la droga entiendo que al haber tanta demanda también debe haber mucha oferta ahora sobre quien gatilla el arma hay algo que se empieza a detectar mucho y hay investigaciones de ustedes también en ese sentido muchos son barras bravas de Newell principalmente que es lo que pasa en Newell o en esa barra brava o ahí específicamente en ese ámbito que hasta incluso han ido a buscar a los parrilleros a gente para solucionar entre comillas problemas apretando a una persona a un empresario en su momento que fue hace poco del ambiente gastronómico que hay en la barra de Newell que tanto se habla de ella o que supongo debe tener tantas personas dedicadas a lo mismo bueno la barra de Newell tradicionalmente es uno de los lugares ocupados por los monos básicamente por Guille desde hace años si vos repasas todas las personas que fueron jefos que estuvieron arriba de la avalancha salvo algunas excepciones fueron gente puesta por Guille o que le respondían directamente a él y bueno eso te da un montón de cuestiones vos si te fijas como es la organización de la barra incluso dentro de la misma cancha por barrios o sea si vos te parás va a ver que tal barrio tal barrio la gente del sur gente del norte gente también ese manejo te da el control de esos barrios en cuanto a al tráfico de droga la venta de droga llevar gente te da la posibilidad de ir armando pibe que consumen esa droga para que después cometan hechos violentos es una un factor de poder muy importante que siempre lo usufructuó Guille hecho Ficadenti y Sosa que son los dos detenidos por el emicio del chivo son personas que respondían directamente a Guille a través de Pollo Binerdi pero bueno no son cuestiones de la investigación pero son y eso es una cuestión que pasa en Yul no pasa en Central pero por qué pasa en uno y no en otro que hay una cuestión en Central evidentemente lo han manejado de otra manera siempre la figura de Pichín hace años está y evidentemente lo maneja de una manera diferente en la en la organización y en la misma cabeza de cómo funciona muchísimas veces la organización de de los monos no de los monos como siempre decimos no de los monos no hay que pensar los monos del juicio sino el Guille en su cabeza él muchas veces genera esas situaciones de violencia interna para que diriman poder porque no no le preocupa él va a estar preso siempre que diriman el poder entre otros y después el más fuerte es el que termina respondiendo él son un montón de lógica que son en la barra de Yul que bueno que nosotros la hemos visto en este tiempo pero sí la cuestión territorial sobre el manejo de los distintos barrios es una cosa que es muy importante y se ve muy claramente en la cancha de New por último les pregunto a los dos arrancan en el orden que ustedes deseen cómo es vivir hoy siendo Luises Chapa Pietra siendo Matías Cederi habiendo investigado quienes investigaron teniendo la custodia que tienen a partir de supongo situaciones peligrosas tanto de ustedes como de su círculo cercano tratamos de siempre decimos tratamos de vivir de la manera más normal posible con todo lo que significa estar atravesado por una situación en la cual tenemos custodia nos tratamos de mover de la manera que la custodia nos indica uno se acostumbra a ese tipo de cosas yo realmente no pienso no lo dimensiono uno ya no es consciente de eso sí tiene algunas limitaciones son cuestiones funcionales son cuestiones que hacen al trabajo que elegimos y que seguimos eligiendo hacer son a lo mejor las partes no agradables del trabajo pero realmente lo tomamos como eso mientras las familias las personas que nos rodean también nos banquen con esa yo creo que bueno esto por supuesto a lo mejor Luis tiene otra mirada porque son cuestiones muy personales pero no es lo óptimo pero sabemos que viviendo en Rosario con la realidad que tenemos es la única forma en la que se podría hacer y bueno y confiar la seguridad de las personas que nos protegen para que lo hagan yo realmente no es una cuestión que me pese realmente por supuesto preferiría que no esté a veces uno se va de viaje es más que voy a ir con el Lulia de Buenos Aires y mirá lo que es no tener custodia pero bueno pero bueno no me pesa es una situación más del trabajo yo sí también probablemente no sé si no sé si no me pesa te pesa un poco más me pesa un poco más es cierto que te pesa un poco más por una cuestión familiar o te pesa un poco más porque no te gusta tener no las dos probablemente por las dos cosas también pero sí creo que entiendo que es la complejidad del trabajo y demás pero no no digamos no concedo digamos resignadamente que tengamos que vivir los fiscales custodiados la verdad que creo que hay que seguir pensando que tendríamos que no tener ese nivel de digamos de incomodidad en nuestra vida cotidiana porque termina siendo bastante incómodo para nosotros y para las familias con las cuales vivimos que tenemos que hacerlas pasar por eso y a mí todavía nunca me termina de de resultar digamos cómodo ni mucho menos esa situación pero por otro lado también creo que el tema de la seguridad o inseguridad de nuestra o de otros fiscales porque no somos los únicos también que pasamos por situaciones así yo creo que lo pego con el comienzo de la charla nosotros nuestra mayor seguridad es cuando las instituciones los actores relevantes las personas que tienen voz y peso en las decisiones políticas de la provincia política me refiero política judicial etcétera no solamente los funcionarios políticos sino de todos los poderes del estado tienen posiciones de apoyo y de definiciones claras y concretas como dijo Rosati cuando estuvo aquí cuando muestran de qué lado está quién cuando nosotros vemos de qué lado está quién allí es cuando más seguridades y fortalezas tenemos cuando como dijo Rosati están del otro lado lo que hacen es debilitarnos e incluso en muchos casos ponernos en riesgo por eso reitero que no es gratuito que nos persigan denunciándonos en muchos casos sin ningún sentido no tanto porque nos vayan a echar como fiscales porque la verdad que eso yo creo que por una denuncia de estas cosas que nos han hecho no creo que suceda pero si terminan debilitándonos en cuanto a la o exponiéndonos más en cuanto a las situaciones de riesgo por eso es tan importante ser muy claros en cuanto a las definiciones de qué hacemos con determinados actores o sectores de algunos en muchos casos personas que nosotros estamos persiguiendo penalmente porque eso también tiene una repercusión para nosotros yo creo que nuestra mejor seguridad es eso tener instituciones fuertes comprometidas de la provincia y que apoyen este tipo de investigaciones por suerte en muchos casos las hay en otras no tanto pero bueno en eso es en lo que en lo que andamos y bueno ojalá podamos seguir producción agustín lago edición sonora identidad de marca y dirección ejecutiva a cargo de sequía y clérisi desde la redacción es una creación de rosario 3 grupo televisión litoral gracias por tu atención y y y y y y y Gracias.